lectura del santo evangelio según san marcos capítulo seis versos del treinta al treinta y cuatro damos inicio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado él les dijo venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer se fueron en barca a solas a un lugar desierto muchos los vieron marcharse y los reconocieron entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron al desembarcar jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tenían pastor y se puso a enseñarle muchas cosas palabra de dios gloria a ti señor jesús o deja que el señor te envuelva en su espíritu de amor lo mejor lo mejor lo mejor